No se puede decir. Es como, ¿hay cinco kilos? Sí. Y esta va a decir, ¿y cuánto les costó? A ver, ya aquí unas palabras. Ah, andale, no seas ranchera. Si nos pudiéramos decir las palabras somos nosotros, no de ellas. A ver, unas palabras primas. Bueno, ahorita. Unas palabras, Israel. México, soy tuyo. Gracias. Este coema lo digo yo. He venido un coema. Un coema, amigo. No te esconden. Ya se enojó. ¿Qué ves que se está riendo? Se está riendo. Israel, no veo ni te estás riendo. Sígueme a la señora Maki que me diga unas palabras. Doña Maki, dígale unas palabras. No, menos. No, menos. Ya vas a decir las palabras. Bueno. Bueno, sí. Eso sí, hueva. Fue un placer en el ritmo. noir, no. Se, schooood. Eh, tres, tres, siete, siete. ¡Ah! ¡Los pensé! Un pan de ruet slowly, sotas. Ah. Ya ves, rata de no escargarse de la familia que no tiene eso. Claro. Mijita, yo te quiero decir que te vaya muy bien a donde con los proyectos que están perdiendo. Te quiero mucho, si lo sabes, a veces puedes contactar conmigo siempre. Te considero una niña muy linda, muy buena gente. En la nombre de todos los que estamos aquí, que seguramente es nuestro sentir, el mundo que vamos a extrañar mucho, te llevas un texto en nuestro corazón y esperemos que donde usted no se olvide de nosotros, que nos hagamos un sexistazo y que te vayas un poquito porque te lo mereces cuando te lo he hecho. Muchas gracias. Y tú, amiga, no me vas a decir una... ¡Ay, yo soy la camarosa! ¡Ay, maestro, perdón! ¿A poco nos grabó así como que con el... con el aire, con el aire y todo? A ver, ¿no te eché? Este, miramos preparado. Bueno, bueno, alguien empezó a... Bueno, bueno, yo te puedo decir, amiga, ya sabes que te voy a extrañar un momento. No sé. ¡Noooo! ¡No! Acuérdate que el aire es lo otro del proyecto de mi hijo. Amiga, es lo único. Y ahora más, porque... ¿Ya vemos? Ahora, porque... Sí, ahora es imposible. Lo nuestro es un... ¡Nos caminacabraba! ¡Ah, como el pastel! ¡Ay, ni se olvidan! ¡Sí! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¿Ahorita te eché? ¡Ya, pues ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Hala, amigos! Desde Televisa San Ángel para... Con el camarógrafo de Israel. ¡Corte! ¡Corte! ¡Ah! ¡Muchas gracias por tu gracia! ¿Yo te digo las palabras? A ver, diga unas palabras. Está bien, pues. Recuerdo aquel día cuando vine a dejar mi currículum Perdón, aquí la dejaste Perdón, perdón Perdón No me lo van a editar Está bien Recuerdo aquel día Claro que lo recuerdo Me cambió la vida, ¿no? Ah, no, esos son los Yo quiero Al nombre de Jacqueline